Bueno, hoy superaremos por lo menos los 45 grados, y ahí ya le he puesto, como todos los días, le estoy poniendo su sandía fresquita. Ahora en esta hora de calor, ahí, ahí le tengo puesto también, se lo que voy a poner, aquí también a los riqueritos, en cada jaula, ¿vale? Tiene su sandía, fruta fresquita, para que pasen la calor lo mejor posible, aparte de su ventilador, su aire acondicionado, para que vean lo bien cuidado que tengo los pajaritos, por lo menos calor que pasen lo menos posible. Así que nada, vamos a seguir organizando y limpiando el avión. Gracias.